En este webinar internacional cirugía post pandemia y los desafíos por enfrentar, mi tarea es hacer una introducción global del tema, probablemente muchas cosas de lo que yo de eso conocía, y la hemos titulado ¿Qué nos deja la pandemia? En primer lugar, creo que sabemos de este virus, de esta pandemia, los chilenos sabemos que partió en China en diciembre, que viajó por Europa, la trasladaron porque el virus no viaja, y de Europa de algunos compatriotas o extranjeros que estaban de visita llegó a Chile y los primeros casos se tuvieron el 3 de marzo del 2020. Esta es una pandemia que ha tomado 219 países o territorio, a la fecha con más de 24 millones de casos y 830 mil muertos. En Chile superamos ya en estos días los 40 mil casos, es el país que reporta más casos por millón de habitantes en el mundo, si uno elimina algunos países pequeños, como se ve en esta diapositiva, que tienen pocos habitantes, pero en países con más de 5 millones de habitantes, desgraciadamente nosotros hemos sido fuertemente impactados. Y contamos alrededor de 11 mil muertos que han sido confirmados y que hay alrededor de 3 o 4 mil muertes más vinculadas con el COVID. ¿Qué hemos aprendido? Este virus SARS-CoV-2 de la familia COVID es responsable de lo que se llama la enfermedad COVID-19. Hemos conocido su sintomatología, su alta contagiosidad y mortalidad. Compromete especialmente a las personas mayores de 50, 60 años y a quienes tienen comorbilidades. El cuadro clínico va desde asintomáticos, muy poco asintomáticos, a pacientes con falla multiorgánica, sepsis y muerte, y ahí no ha respetado edades. Sabemos, ya sabemos cómo monitorizar la evolución de los pacientes y cómo manejarlo, gran tema que no vamos a entrar hoy día. En estudios nacionales e internacionales se dice que hay 3 a 5 asintomáticos por cada paciente sintomático. Por lo tanto, uno nunca puede estar seguro con quién está hablando. Y sabemos que para evitar hay que reducir los riesgos del contagio, manteniendo la distancia social, utilizando una mascarilla, lavándose las manos y con aislamiento o cuarentena. Este pequeño virus ha sido capaz de generar una pandemia en muy pocos meses, poner en jaque al mundo entero, generar una grave crisis sanitaria, una grave crisis económica y social en el mundo. Y estamos a la espera de una vacuna efectiva, que es aparentemente la única manera de volver a una normalidad que probablemente nunca va a ser igual a la que tuvimos. Una de las herramientas sanitarias que se han usado son las cuarentenas, que han sido muy cuestionadas, tienen un tremendo impacto económico, social, político, psicológico. Hay países como Suecia que cuestionaron y otros más. Sin embargo, han pagado muy duro con muchas muertes, con muchos pacientes enfermos y con muchos adultos mayores que murieron. Y hay bastante literatura que discute el valor o no el valor de esto. En nuestro país hemos tenido comunas con más de tres o cuatro meses de cuarentena. Cuarentena no siempre bien llevada con algunas personas muy liberales que no han cumplido las reglas. Y que lleva al mundo médico a veces a reflexionar de qué nos ha servido tanta esfuerzo si es que no hay conciencia en la población a pesar de todos los mensajes. En nuestro medio, por distintas razones, las cuarentenas no han sido llevadas al cabo como se quisiera. También ha sido un tema muy polémico por la prensa, distinguidos académicos y profesores en la medicina reclamando también por el confinamiento que han tenido los mayores de 75 años. En la fiera social, ha generado cambios sociales y culturales. Se han hecho muy evidentes las diferencias socioeconómicas que son conocidas, pero que no teníamos suficientemente asumidas. La vulnerabilidad de algunos grupos que no tienen protección sanitaria, que tienen informalidad laboral, informalidad previsional y que estar cuatro meses ausente de su vida laboral y activa ha sido un tremendo drama. El valor que ha tenido la complementación sanitaria público-privada en un sistema como el nuestro que tiene falencias crónicas. El sistema de salud en Chile ha resistido muy bien y podemos ver cómo esta integración del mundo privado con el mundo público. El mundo privado se supone que atiende al 20% de la población, 25% de la población, pero hizo un tremendo aporte en camas, camas intensivas, como vemos en este gráfico, que permitieron y se potenciarían igual como en el mundo público. En nuestro país a nadie le faltó una cama, a nadie le faltó un respirador. Siempre hubo un tremendo esfuerzo a través de los servicios de urgencia, de las salas de postoperado y los pabellones, de tener la capacidad y en Chile, uno de los temas que se hablaba mucho y la gente se insistía mucho y cómo vamos a ser en la última cama y cómo va a ser el último paciente. Eso no existió. Conocimos las limitaciones del Estado en su organización y en el rol subsidiaria en una crisis como esta. La fragilidad que tiene la red social y también la fragilidad del ser humano. Aparecieron los medios, el miedo al enfermar, el síndrome de la cabaña y estos funerales en solitarios que van en contra de toda nuestra cultura. El peso de las redes sociales y los medios de comunicación con sus grandes defectos y algunas bondades también. El efecto de la crisis en las personas, mostrando grandes virtudes o grandes defectos humanos, la aparición de héroes y villanos, la capacidad para adaptarse a la crisis y notable cómo se multiplican los expertos, los epidemiólogos, los opinólogos, los negacionistas, las teorías conspirativas, los oportunistas, como en todas las grandes crisis. En las redes sociales han tenido aportes muy interesantes, pero también han hecho daño. Y fundamentalmente la experiencia y la vivencia individual y familiar en una crisis. El impacto económico laboral en Chile ha sido muy fuerte, una caída del PIB de un 14%, lo peor que nos ha pasado desde el año 86, ha caído el consumo, hay sectores muy afectados. En lo laboral tenemos una tasa de cesantía que normalmente es del 7%, vamos en un 27% de nuestra fuerza laboral con más de 2,5 millones de desempleados. En el teletrabajo hemos aprendido algo nuevo y cómo se puede trabajar desde la casa, una actividad que quedó y llegó, pero que impacta también de las labores domésticas, en el déficit de internet. Y en el sector sanitario hemos visto en lo laboral una gran mística, trabajo en equipo, jornadas agotadoras. 10% de los trabajadores enfermaron y tenemos los mártires médicos, enfermeras, administrativos, auxiliares, que suman con una gran resiliencia. El trabajo sanitario, obviamente que se concentró en la actividad, en lo que se llama la primera línea, la gente que trabaja en urgencia, en intensivo, los infectólogos, en las especialidades de apoyo, pero con una notable reconversión de los especialistas. En nuestra institución, especialistas de distintas áreas, oftalmólogos, cirujanos plásticos, dermatólogos, gente que uno dice, bueno, en la pandemia solo tienen que ser espectadores, se reconvirtieron, apoyaron en funciones de backup a los médicos asistenciales y vimos nuevamente esta grandeza de nuestra profesión. Algo que emergió muy fuerte es la telemedicina, que por muchos años intentamos desarrollarla en Chile, hasta marzo del 2020 había 133 consultas mensuales por telemedicina y a julio se reportaron 30.000 y a la fecha se han hecho 130.000 consultas por telemedicina. Bastante resolutivas, con posibilidad de licencias médicas, con ventajas y debilidades, pero este es un mundo que se va a desarrollar y es un efecto positivo a la pandemia. Y llegando a nuestra área, la cirugía, la mantención de la cirugía en lo mínimo, que fue la urgencia, con elementos de protección personal que nos han cambiado las rutinas y con todos los controles de riesgo del COVID, el doctor Berrío nos va a hablar de esto y también el doctor Gonzalo Wittmayer nos va a contar cómo ha sido nuestra experiencia. Mantuvimos activo la oncología y los cuadros que tenían riesgos no postergables y también hicimos trasplantes de órganos. Hay mucha literatura que nos habló de los riesgos desde un comienzo. En marzo ya sabíamos de algunos trabajos, aquí cito algunos, y después fueron apareciendo evidencias que ensombrecían el pronóstico de pacientes que se infectaron en el postoperatorio. Sin embargo, no hemos tenido una experiencia categórica al respecto y ha sido un tema cuestionado, pero que finalmente por la falta de camas y pabellones no había otra opción que postergar la cirugía lectiva. Esto ha generado una nueva ola de mortalidad a causa de la pandemia, el impacto sanitario en los pacientes no COVID, que es un tema que nos preocupa. La morbilidad por la falta oportuna en patologías crónicas, llamada como segunda pandemia. Datos de la clínica alemana, el control de diabéticos cayó a la mitad, igualmente los hipertensos, se hicieron 60% menos mamografías y papanicolados que antes, igual antígenos prostáticos específicos. La asociación de clínicas que reúne a la mayoría de los prestadores privados también expresa una caída de un 50% de los diagnósticos oncológicos y un 80% de los exámenes relacionados. Otras organizaciones también refuerzan esto mismo y hay caídas muy importantes en el diagnóstico y en tratamiento de los cánceres. La educación médica también ha sido un efecto, esto fue muy discutido adecuadamente en un seminario en que participó el presidente de la Sociedad de Cirujanos de Chile, Carlos García, y el de la American College, Ricardo Espinosa, en el impacto que ha tenido sobre la educación media de pregrado, con las limitaciones de las actividades existenciales, los alumnos tuvieron que desaparecer de los hospitales y se fomentó la teleeducación y en el posgrado, la dificultad de los residentes y la inquietud de los residentes por las actividades que ellos hacen, los cirujanos aprendemos haciendo, la limitación de la presencia en los hospitales, pero se suplementó en algunos programas mejores que otros con actividades teóricas, casos clínicos virtuales, usos simuladores y con los residentes actuando en forma voluntaria en otros rubros, que probablemente en todos los programas habrá que revaluar, prolongar la residencia por lo menos en tres o cuatro meses. La evolución de la pandemia en Chile, en todos los países tiene sus particularidades, partimos bastante controlados y muy ganosos, lo estábamos haciendo muy bien y a fines de abril se fue de las manos con una curva que llegó a tener 7.000 casos diarios en este país que tiene 19 millones de habitantes y hemos observado una caída lenta y nos hemos ido quedando pegados con un índice de contagio al rol de 1, ustedes saben que con menos 1 decrece y con más de 1 crece, y hemos estado entre 0.95 y 1.05 en una pandemia clónica que nos está pegando con más de 70, llegando en el mejor de los casos, 70 casos por millón de habitantes, uno debiera bajar de 40 a 30 por millón de habitantes para estar tranquilo. ¿Qué está pasando al día de hoy? Tenemos, se están informando el rol de 1.700 casos, que son 91 por millón de habitantes, ayer, 404.000 casos, como dije, probablemente por millón de habitantes, somos uno de los países o el país que tiene más casos notificados, siempre lo avalamos que Chile tiene muy buen registro y se lleva muy bien, pero hemos tenido una enfermedad muy fuerte, con muchos, 2,3 millones de exámenes PCR hechos, eso nos da 120.000 PCR por millón de habitantes, que es una buena cifra, pero está dentro de las 30 mejores del mundo, no somos tan buenos en eso. Y tenemos 578 fallecidos por millón de habitantes, que también es una tasa bastante alta. El actual porcentaje de positividad es de 6.4 de los exámenes PCR que se hacen en forma muy abundante. Más de la mitad de la población de la región metropolitana, que tiene 8 millones de habitantes, está saliendo estos días de su confinamiento. Estamos a la espera de que llegue la vacuna en diciembre. Nuestros índices de intensivo, las camas se han ido despejando, quedan pacientes crónicos en soporte respiratorio COVID, pero las UCI se han ido alivianando, pero todavía no llegamos a nuestra capacidad que teníamos antes, que era muy baja en la región metropolitana, en especial 430 camas, que llegaron a ser 1.800 camas, con una baja ocupación en los hospitales, pero con muchos temores. Nuestra gran pregunta, y esa es la pregunta del seminario, ¿cuánto y cómo retomar la actividad quirúrgica? ¿Cuáles son las pautas y los protocolos de atención a seguir? Y en eso, solo una referencia, como ex gobernador del American College, perdónenme los mensajes, el American College tiene muy buena información en su página web, y les doy esa referencia, sobre los protocolos de cuándo y cómo reiniciar las actividades. Y para introducir al doctor Luis Grande, que viene a continuación, plantearle cuáles son nuestras expectativas, qué es lo que nos esperan en los próximos meses. En esta curva que tenemos aquí, como informamos hace unos días, una semana apareció una comparación con España. Esta es la curva que ha tenido España, y que en agosto han tenido un rebrote. España es 2,5 veces más grande que nosotros en población, y hemos tenido tasas parecidas de mortalidad, nosotros hemos tenido más contagiados que ellos. Y nuestro tema es, ¿cómo enfrentamos entonces los próximos meses? Yo con esto termino mi presentación, y aprovecho de presentar al profesor Luis Grande Posa, que como primera característica tiene, que es un gran amigo de Chile, ha estado muchas veces con nosotros, y mantiene vínculos académicos fuertes con el país. Él es profesor de cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una gran trayectoria quirúrgica en la cirugía HPV y en los trasplantes de hígado. Trabaja en el Hospital del Mar de Barcelona. Es miembro de muchas sociedades, entre ellas en la American Surgical Association, y presidente del American College of Surgeons. Yo me voy a bajar para poder salir de aquí. Y... 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 Y...